Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Muy buenos días, esto es Voces del Senado, el programa institucional del Senado de la República de Colombia. Hoy vamos a hacer una proyección de lo que puede ser y se va a tratar en cada una de las comisiones constitucionales del Senado de la República, Elfi. Así es, Rodrigo. Buenos días a usted y a toda la amable audiencia que nos escucha por las 64 frecuencias de Radio Nacional de Colombia. Empecemos con el presidente de la Comisión Quinta, Inti Esprilla. Sí, esta comisión ha sido muy importante por cuanto aprobaron fracking, por ejemplo. Sí, señor. Todavía faltan algunas cosas por hacer en ese proyecto y hay otros proyectos como reforma a la agricultura, la reforma agraria, en fin. Esa es una comisión que va a tener bastante trabajo. Por eso hablamos con el presidente Inti Esprilla. Bueno, lo más importante que se ha hecho en la Comisión Quinta es sacar adelante el proyecto de fracking que pasa ya plenaria. El próximo año es el año, digamos, de la puesta en marcha de la reforma rural integral. Ahí tendrá que hacerse un seguimiento muy fuerte a los anuncios por parte del Gobierno Nacional. Y el tema, digamos, ágil también el próximo semestre es empezar a mirar con lupa qué es lo que está pasando con las tarifas de energía, particularmente en la costa. De este año que termina, pues sacamos fracking. Se hizo un debate muy importante como hidro y tango. Se hicieron debates también sobre la cuestión de los alimentos, particularmente con el alto precio de la carne. Y se permitió, digamos, que se avanzaran unos proyectos principalmente en lo que tiene que ver con el agro, como el proyecto de ayuda al sector panelero. Se ha avanzado también en la agenda animalista y ya queda en plenaria a ver qué pasa con los proyectos tanto de prohibición de gallos como de prohibición de prácticas salvajes o crueles contra los animales. Senador, usted estaba hablando acerca de los debates de control político que se realizaron en esta comisión. ¿Cuáles cree que serían los que se les daría prioridad en el próximo semestre? Digamos, es muy importante. Ya el Gobierno anunció que se va a seguir con la explotación y la explotación. Yo sí creo que es importante replantear el modelo actual. Es un modelo leonino contra el Estado. Es decir, seguir con la explotación y con la explotación, pero replanteando las nuevas condiciones para los nuevos contratos. Es un debate muy importante. Hay un proyecto de ley al respecto, autoría del Partido Alianza Verde, en el cual yo también estoy metido. Sin lugar a dudas, empezar a ver que la reforma rural sea una realidad. Un avance, digamos, este semestre con una ayuda, un subsidio del 20% a fertilizantes, pero eso tiene que ser mucho más intensivo el otro año, sobre todo por la inflación desbordada que estamos teniendo. Y el debate sobre energía. El Gobierno Nacional ha hecho unos avances, pero se necesita mirar con mucho más lupa qué es lo que está pasando con la generalidad de energía que están causando, digamos, ¿cómo decirlo? Unas tarifas bastante exageradas, sobre todo en la costa. Creo que hay una deuda que se tiene con la costa colombiana y es lograr que las tarifas reduzcan drásticamente. Ya por lo menos se paró la tendencia a la alza, hubo una rebaja pequeña. Puede que no sea lo esperado por la ciudadanía, pero resaltamos que ya se paró la tendencia que había a una subida constante. Y lo que queda para el próximo año es lograr bajar las tarifas aún más. ¿Qué sabe con respecto a la reforma agraria del país? Hay dos posiciones. Es claro que la institucionalidad legal que hay hoy en día, la ley 160-1994, permite avanzar. Pero sí creemos que es muy importante reinstitucionalizar el agro en Colombia. Hay debates complejos, sobre todo que tienen que darse con la asistencia técnica y con lo de comercialización. Esperamos también que con la creación del Ministerio de la Igualdad, en la cual los campesinos van a estar entre los sujetos de especial protección constitucional a los cuales se tiene que dedicar el Ministerio de la Igualdad, eso también nos permite crear unas nuevas políticas. Hay avances, pero sí creemos que es importante dar el debate sobre asistencia técnica y comercialización. Seguimos en Voces del Senado, Rodrigo, y ahora con la vicepresidenta de la Comisión Sexta, Sandra Jaimes. Esta comisión es bastante importante también, por cuanto conoce de temas como transporte, educación, cultura, ciencia, tecnología. Es decir, va a tener bastante trabajo esta comisión en la última parte de la legislatura 2022-2023. Escuchemos a la vicepresidenta, Sandra Jaimes. Un reporte muy positivo. Avanzamos en varios temas de interés, temas como en el tema educativo, tema hoy de la condonación de deudas a todos los jóvenes de Colombia, más de 8 mil jóvenes, pero que se piensa ampliar eso. Jóvenes que quedaron muy endeudados por las altas tasas de interés que manejó el ICTES en los gobiernos pasados. Y hoy, bueno, esto es una noticia alentadora. Estuvo el director del ICTES presente con estas buenas noticias. También el tema de todo lo que es el tema de tecnología, ciencia y tecnología. Habrá grandes avances para Colombia en estos temas. El tema de vías y transporte. Hemos tenido varios encuentros con el ministro de Transporte para que se le dé rápida solución a todo el tema de la malla vial en Colombia. Y bueno, realmente la comisión trabajó en cada uno de estos temas y buscando que realmente podamos cumplirle al pueblo colombiano con el programa de gobierno de Colombia Potencia Mundial de la Vida. Senadora, ¿y qué viene para el próximo año? Bueno, para el próximo año viene una agenda legislativa importante. También quiere decir que independiente de estar en la comisión, el tema de que se haya aprobado la reforma tributaria es grande para Colombia para acabar con las brechas, las desigualdades y realmente la reactivación de la economía en Colombia. Este gobierno, con lo que se ha comprometido, en tan solo escasos cuatro meses, viene cumpliéndole al país. Y por supuesto, dentro de la comisión sexta, los temas que nos corresponden, estaremos realmente muy atentos a seguir trabajando por el pueblo colombiano. En Voces del Senado, informes. Con un balance positivo, tanto en comisiones como en la plenaria, terminó el primer periodo de la legislatura 2022-2023, presidida por el senador de la coalición del Pacto Histórico, Roy Barreras. Si bien fue un inicio positivo el que dejó la participación de todos los sectores políticos, además puso en marcha el plan del Gobierno Nacional para mejorar la economía y el desarrollo del país, con la aprobación de proyectos como la reforma tributaria o el Plan Nacional de Regalías, pero además quedaron varios proyectos que serán retos que tendrán lugar al interior del legislativo. Desde la coalición de gobierno, el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, señaló qué se viene para el 2023, pero además qué se espera del inicio de los diálogos con el ELN. Bueno, numerosas tareas. Hay que seguir desarrollando las relaciones exteriores con Venezuela. Es fundamental todo lo que ataña a la política exterior que ha planteado el gobierno de Colombia como una potencia mundial de la vida. El discurso del presidente Gustavo Petro en ese sentido ante la Asamblea General de las Naciones Unidas marca a los derroteros de esa política exterior y en el plano de las fuerzas militares y de policía la reforma que va a hacer este gobierno con relación a esas fuerzas, el comienzo del Servicio Social para la Paz, por ejemplo, que es un asunto que quedó incluido en la reforma de la Ley 418 de 1997. Senador, tengo que preguntarle, ¿los diálogos con el ELN? Bueno, van avanzando como se ha podido ver. Hay acuerdos ya para formalizar la mesa de diálogos, desarrollar una agenda que había sido pactada en el 2016 con algunos cambios que son importantes y en un ambiente de respeto y de eficiencia. Estamos ya listos para abordar los temas fundamentales de estas conversaciones que estuvieron congeladas cuatro años y que este gobierno ha puesto en vigor. En este sentido, el senador y presidente de la Corporación Roy Barreras aprovechó la oportunidad para dar su lectura de los diálogos entre el gobierno con el Ejército de Liberación Nacional. A mí me parece que quienes tienen armas en la mano y son ilegales, tanto los grupos insurgentes como otro tipo de grupos ilegales no están para ayudar, sino para someterse a la justicia o reincorporarse a la sociedad. Cualquier ayuda con armas en la mano es una dilación del proceso. De manera que ojalá la única ayuda que esperamos los colombianos es que se reincorporen a la sociedad dejando las armas. Finalmente, se espera dar trámite a otros proyectos encaminados a descongestionar justicia y además para analizar la situación del sistema penitenciario en el país. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, comentó. Es una agenda muy robusta porque va a incluir reforma a la justicia para creación de más juzgados, una reforma al sistema penal y penitenciario. Vamos a tener también, seguramente, avances ya en el proceso de paz que ameritarán seguramente presentación de proyectos de ley al respecto. En fin, vamos a tener una agenda aún más robusta que la de este año. Se acerca el inicio del segundo periodo de la legislatura 2022-2023 y esperamos compartir a nuestros amables oyentes todo lo relacionado a la actividad legislativa que tiene lugar en el Senado de la República. Voces del Senado, Alexander Arisa En Voces del Senado, informes Al aire, Voces del Senado Seguimos en la presentación de lo que se espera de cada una de las comisiones constitucionales del Senado de la República. Hay una reforma por la cual los colombianos han venido esperando por largo tiempo, la reforma a la salud. Esta reforma le corresponde estudiarla, discutirla y aprobarla a la Comisión Séptima, que es donde se tratan estos temas. Escuchemos a la presidenta de esta comisión, la senadora Norma Hurtado. Definitivamente se traslada el próximo semestre todo el andamiaje legislativo a la Comisión Séptima. Vendrá la reforma a la salud, una reforma que ha sido muy anunciada por la doctora Carolina Corcho y de la mano de esa reforma la Comisión Séptima tramitará reforma laboral y reforma pensional. Hoy tuve la oportunidad de conversar con el doctor Jaime Duzán, expresándome su posibilidad de dialogar con los integrantes de la Comisión Séptima para presentar las bases de lo que será la reforma pensional del doctor Gustavo Petro. Senadora, se vienen tres reformas. ¿Cuándo se espera haber discusión de las tres? Se ha anunciado que para el 16 de febrero nos van a llamar a Estras para empezar el estudio de la reforma a la salud. Eso es lo que la doctora Carolina Corcho ha expuesto en todas sus reuniones. Y bueno, confiemos en que esto sea así para poder resolver todas estas inquietudes que tienen todos los agentes del sistema. Los usuarios, las EPS, los hospitales y clínicas, todos los profesionales, el talento humano y lo más importante, los usuarios. Que eso es la esencia por lo que debemos trabajar en este Congreso. Senadora, en materia laboral, ¿qué mensaje darle a los trabajadores que siguen contra otra prestación de servicios? No, de varios partidos, incluidos el partido de la U, hemos venido trabajando la transformación de esa orden de prestación de servicios. Queremos la laboralización, queremos la estabilidad, queremos las prestaciones sociales para todos los trabajadores de Colombia. Eso tiene un monto inmensamente grande. No estamos hablando de cualquier monto, pero lo importante es avanzar, ir construyendo las leyes que beneficien y transformen la vida laboral de esos colombianos que hoy están por prestación de servicios. Si quieres estar al día de toda la información legislativa, te invitamos a sintonizar por los diferentes canales de televisión, el noticiero del Senado. Estas son las nuevas voces del Legislativo. En Voces del Senado, Perfiles. Hoy en Perfiles tengo a Imelda Dazacotes, del Partido Comunes. Senadora, buenos días, bienvenida al programa Voces del Senado. Muy buenos días, me encanta participar en este programa Voces del Senado, que debería ser escuchado por el país. Estamos en una nueva Colombia y vale la pena recuperar el buen nombre y la dignidad de la rama legislativa representada por el Congreso Nacional. Entonces sí recomiendo yo a la ciudadanía un poco de paciencia y escuchar estos perfiles, conocer a sus congresistas, saber quién es cada uno, seres humanos como cualquier colombiano. Bueno, contémosle a los oyentes de dónde viene Imelda Dazacotes, cómo llega al Congreso. Bueno, yo vengo de una lucha política social de 50 años. Hace 50 años me gradué como economista en la Universidad Nacional de Colombia aquí en Bogotá. A mí la universidad me ayudó a entender y a conocer todos los problemas que tiene este país, pero además aprendí que todos tienen solución. Mi pregunta era entonces, ¿y por qué no se han resuelto? ¿Por qué no estamos ni siquiera en vía de resolverlos? Bueno, ha faltado voluntad política de parte de quienes nos han gobernado. A algunos les cabe más culpa que a otros, pero lo cierto es que todo estaba por hacer, veía yo. Todo sigue sin hacerse hoy, 50 años después. Pero eso fue lo que a mí me animó a asumir yo sola, sin militancia política en ninguna parte, asumir yo sola como el compromiso de que lucharé porque este país resuelva sus problemas de la mejor manera. Y lo que más me preocupaba, entonces, y hoy me sigue preocupando, es la inequitativa distribución de la tierra, que ha sido la causa originaria de todos los conflictos que hemos tenido. Yo soy nacida en Manaure Cesar. Pero usted se la peleó a la Guajira también. Pero en ese municipio, que entonces era un corregimiento de la paz, no pude vivir sino cuatro años porque yo nací el año en el que mataron a Gaitán. Y eso generó una violencia terrible en Santander del Norte, sobre todo. Y los nortes santandereanos emigraron siguiendo la ruta de Perija hasta el Cesar y la Guajira. Entonces llegaron a mi pueblo, que fue el que más les gustó a Manaure. Allí se concentraron. El pueblo se trastornó por completo. La gente llegaba dolida, amargada, resentida, con afán de venganza. Y el ambiente del pueblito se trastornó a tal punto que mi mamá, que ya tenía seis hijos, se preocupó mucho. Mi papá era de Villanueva, Guajira. Entonces ellos resolvieron irnos para Villanueva, porque la vida en Manaure se había complicado mucho. Entonces yo me crié en Villanueva, Guajira. Tira piedra, nos dicen a los villanueveros. En Villanueva fue donde aprendí a leer y a escribir. Y nuestro Nobel, Gabo, dice que uno es de donde uno aprende a leer y a escribir. Y eso lo hice yo en Villanueva. Yo soy Villanuevera. Si a mí me preguntan qué me siento ser, yo me siento Guajira. Yo me siento Villanuevera. Pero los guayenatos también no lo reclaman. Pero también me reclaman porque yo soy como la canción que dice. Yo nací en el Magdalena porque cuando nací en Manaure, eso era Magdalena grande. Entonces yo nací en el Magdalena. Me crié en la Guajira, pero vivo en el Cesar. Entonces mi territorio en realidad es el Valle del Cacique Uparres. Y ahí está Villanueva y está Manaure. Ahí está La Paz, donde tengo mi registro civil y mi fe de bautismo. Los pacíficos también me reclaman. Y los vallenatos, pues por amor. Por amor, Valle del Cacique Uparres para mí el mejor vividero del mundo. Y he recorrido bastante. He conocido bastante. E insisto en que Valle del Cacique Uparres para mí el idilio. Senadora, usted cuenta con su familia en esta cuestión política. Unas veces amenazada, otras veces exiliada. Y que regrese y que va y que viene. ¿Ha tenido el apoyo de su familia? Si digo familia, los tíos, los primos, Daza, nadie. Está de acuerdo. Los Daza son ultraconservadores. Mi papá también lo era. Conservadores trapo azul. Pero mi papá, que me alcanzó a ver muchos años activo en la política, siempre me apoyó. Extrañamente, él era un hombre sin mucha educación. Pero él no era creyente. Era anticlerical. Y era, de alguna manera, rebelde ante la injusticia. Ante la desigualdad. Leería eso. Entonces, como él oía que yo hablaba de eso, él estaba de acuerdo. A la hora de votar, él votaba por los conservadores. Pero nunca se molestó porque yo me dijera liberal o me dijera de izquierda. Se cuidó, sí, de que los hijos varones lo heredaran. Pero con las hijas no le preocupó mucho. Si decimos, familia, hermanos ya con mis hermanos, es distinto. Ellos no comulgan con la izquierda, pero son un nudo conmigo. O sea... Oye. Sí, sí, ellos dicen que alguien que les venga a hablar, que Imelda, que mira. No, ahí cierran, cierran, se cierran como un nudo para defenderme y para pedir respeto por mis ideas. Ahora, la familia mucho, mucho más, más cercana, mis hijos y mi esposo son incondicionales conmigo. A mis hijos, nadie me lo cree, quizás, lo juro, nunca los adoctriné porque se criaron en Suecia. Vivíamos en una sociedad extraña. Yo no tenía cómo adoctrinarlos, pero puedo decir que por osmosis aérea sería, ellos sí piensan como yo, están de acuerdo conmigo. Yo, en algunos aspectos, son aún de más avanzada, de más avanzada concepción. Y en mis posiciones políticas están plenamente de acuerdo. Ellos se sienten orgullosos de tener una mamá tan activa en la política, tan comprometida con la política. Pero sí les angustia, no les preocupa, les angustia la inseguridad aquí en Colombia. O sea, cuando yo me vine, ellos se tranquilizaron cuando supieron que yo tenía carro blindado y escoltas. Pero de otra manera, ellos siempre andan preocupados por eso. Flavio, mi esposo, y yo somos uno solo. En eso, Flavio ha sido eternamente mi compañero de lucha, mi compañero de batallas. Él no es político. Flavio jamás ha abierto su boca en una reunión para dar una opinión, ni para sugerir nada. Ha sido muy, muy discreto. ¿Qué pone feliz a la senadora Imelda Daz? El Vallenato, la parranda, la música. Algún disquito, así que se acuerde. Si no todos. A mí, mi fascinación es acordeonero Colacho Mendoza. Cantante Jorge Oñate. Grupo Los Hermanos Zuleta, que son mis parientes, muy cercanos. Eso, los clásicos del Vallenato me hacen volar por los aires, derramar alegría, sentir lo que es el goce, el placer. Aguanté el exilio, gracias a los hermanos Zuleta. Les digo cada rato a Emiliano. Claro, eternamente. Alejo Durán, Luis Enrique Martínez, Emiliano Zuleta, el viejo Pacho Rada, Calisto Ochoa, Alfredo Gutiérrez. O sea, yo soy cerrada vallenata, mis hijos se burlan de mí, dice, la pobre mamá, eso fue lo que ella mamó de niña, entonces ella no aprendió música, me dice. Ella no aprendió música, ella cree que el acordeón es el gran instrumento, el acordeón es el instrumento más pobre, es un instrumento diatónico, no sé qué. Ellos, mis hijos, sí son músicos, saben de eso. Pero le digo, a mí esto es lo que me hace vibrar, vibrar. ¿Qué otra cosa me hace feliz el pueblo movilizado en la calle? Ver una marcha de campesinos exigiendo tierra para el que la trabaja, ver a las mujeres protestando contra la violencia, eso a mí me fascina, me emociona. Un mensaje, senadora, ya para terminar. Les cuento aquí en Voces del Senado que estamos con el perfil de la senadora Imelda Dazacotes. Un mensaje a esos jóvenes que de pronto dicen, no, yo nunca, yo no creo que yo llegue al Congreso alguna vez, eso es para gente de plata, para gente rica. No, no, no. Al Congreso puede llegar cualquier ciudadano o ciudadana que se lo proponga. Yo nunca me lo propuse y nunca creí que yo iba a llegar aquí. Se dieron una serie de circunstancias cuando regresé del exilio. Yo vine a construir paz, entonces la organización que firmó el acuerdo me propuso venir a la Cámara a ser vocera de paz para normativizar el acuerdo. Participé un año y sí, me quedó como gustando. Y entonces ahora se dio otra circunstancia en el Partido Comunes y me invitaron a ser uno de los cinco senadores que ellos tienen. No lo busqué, pero siempre lo soñé, claro. Por la vía sana, honrada, recta y correcta, tiene que comprometerse a luchar por la solución de los problemas del país. Yo puedo decir que estoy quemando aquí mis últimos cartuchos intentando motivar a la juventud para que siga el ejemplo, para que luche también. Porque el futuro es de ellos y el país les pertenece. Agradecer a la senadora Imelda Dazacotes del Partido Comunes por estar aquí en Voces del Senado. Dios me la bendiga, senadora. Muchísimas gracias y adelante. Estamos tan unidos que por nada nos cambiamos. Estas son las nuevas Voces del Legislativo. En Voces del Senado, Perfiles. Síganos en Facebook y en YouTube como Senado Colombia. En Twitter, Instagram como Senado GovCo, donde encontrarás el minuto a minuto de la actividad legislativa y en TikTok con un contenido más fresco. Llegamos al final de esta emisión de Voces del Senado, procurando entregarles información de lo que puede ser el trabajo legislativo de nuestros padres de la patria. En esta parte de la legislatura que terminará el 20 de junio. Con la dirección general de Marisa Larrota, jefe de la Oficina de Información y Prensa del Senado de la República. Y la participación de los periodistas Enrique Castañeda, Alexander Ariza, Diana Morales, Natali Sánchez, Rodrigo Meléndez y quien les habla, Elfi Galeano Villera. Dios los bendiga.